premios kit, entonces todo súper bien. No la cantaste, hiciste playback. Pero en eso solo todo el mundo hace playback. Pero, es parte, es parte. ¿Cómo Amy Gutiérrez no hizo playback? Pero escúchame, yo soy parte del equipo de Amy Gutiérrez. ¿Ah? Yo soy parte del equipo de Amy Gutiérrez. No, tú eres parte del equipo de Serge. Entonces. Y Serge se dijo que. Es parte, Sergio me dijo. Tú le dijiste que haga playback. Tú haces esto, yo hago esto. Sí. Es parte de. Yo creo que cuando uno se esfuerza más, yo creo, tú dices, no puedo cantar y bailar al mismo tiempo. O sea. Magali, escúchame, ¿cuántas veces tu producción, déjame terminar, cuántas veces tu producción ha ido a todos mis conciertos toda la noche? Me hicieron una nota, ocho conciertos en una noche. No, sí, eso es cierto, por eso digo, ¿por qué no puedes cantar más aún? No, no, pero tu palabra, escúchame, ¿pero tu palabras cuáles fueron? En un concierto internacional que lo hagan muchas personas. Tu palabras cuáles fueron cuando dijiste, es que tú no cantas, tú dijiste eso. ¿Y cómo tú puedes decir eso sabiendo que yo, espérate, pues déjame terminar, para decirte a ti, ¿por qué dijiste eso? O sea, tú dices, no, es que tú no cantas. ¿Cómo tú puedes decir eso cuando tu producción ha ido a ocho conciertos míos donde yo he estado cantando desde las diez de la noche? No, no, no. Con el soporte de tus coristas también. No es lo mismo cantar con un concierto y bailando. Yo tengo un concierto. Porque te la pasabas bailando la gran cantidad del tiempo. No, 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 es que a mí me encanta bailar. Nosotros hemos analizado mucho de tus conciertos. Por eso, ponme uno, ponme uno, ponme uno. Te lo puedo poner, pero no lo tengo en la mano, pero si lo encuentras, sáquenmelo. Escúchame, mi concierto es de una hora. Ocho canciones, seis cantos yo, seis cantos yo, y le doy la oportunidad también a los coristas de que canten. Dos. Qué buena que... Yo soy seis canciones. Seis canciones, Magali. Te voy a decir una cosa, ocho conciertos en la noche, creo que lo hacen muy poco, porque te friegas la garganta, pero, pero, lo que nosotros veíamos, y yo, ¿sabes por qué lo recuerdo? Porque nosotros agarrábamos los conciertos y decíamos, pero mira, ella está bailando y está cantando los coristas, y ella solamente hace un corito, ¿por qué? Magali, ustedes vendían lo que les convenía. No, porque nos pasábamos justamente varias horas a ver. Yo te invito a que vayamos a un concierto, Sergio ha estado, Sergio fue uno de mis conciertos. Es un concierto diferente, pero hacer, hacer, es que, es que humanamente también, para un cantante, hacer ocho conciertos de, ¿cuántas horas, hora y media, cada uno? Escúchame, pero si lo hacías ahí, si tenías ese training, ¿por qué no te vas a los premios hitcats y bailas? La verdad, porque no quisimos, lo quisimos hacer así. Nuestro equipo de trabajo lo decidió así. Para una persona que recién comienza, yo creo que lo que necesitas a veces es impresionar un auditorio. Es que estás equivocada porque no sabes de ningún punto. Te voy a explicar, esto es un negocio de proteger tu inversión. O sea, yo, el sonidista, no sabía quién era el sonidista. No sabía si se iba a escuchar bien en los monitores. Se estaba lloviendo. Yo quería proyectar lo que es Yahaira como showwoman. Ah, tú quieres más el baile. A ti te interesa más mover el toto. No, no, yo lo que quería es que lo que la salsa le hace falta. Jovumán también no solamente es que tú mangas el toto. Sí, pero esa primera vez. Jovumán es que tú cantes, que bailes, que te seman. Es la primera vez que la están viendo en un show internacional. La primera vez. Y si suelta 50 gallos o se resbala, porque está enfocada en muchas cosas la misma vez, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, es para proteger el artista. y no sé quién es sonidista no tengo idea, no sé cómo es el sonido del show, y para tomar ese riesgo es innecesario pero las personas que estamos viendo un producto como televidentes como espectadores nosotros no sabemos si ya se puede rebalar o no del artista siempre se espera lo más grande, el mayor esfuerzo porque para eso uno se para en un escenario la gente no sabe que hoy día por ejemplo, o un día yo estoy con dolor de cabeza que un día tengo fiebre no, yo tengo que salir y no pueden decirme, mira Magali, mejor presentamos el programa, lo grabamos mejor a las 6 de la tarde, porque si hay alguna cosa, mejor ahí lo arreglamos en edición, no puedo porque mi programa es en vivo, lo hago salvo con todas ocasiones pero mi programa es en vivo ¿entiendes? yo no puedo fallarle a mi público, por más enferma que esté por más insegura que me sienta por más que haya tenido un dolor increíble, inmenso, que no lo he hecho no he parado, ese se llama respeto al público si no, pero que estamos vendiendo estamos vendiendo un show y la razón que dije lo de Céline Dion es verdad Céline Dion se para y canta no hay baile, no pasa nada eso es Céline Dion, está vendiendo su voz en esta ocasión estamos vendiendo una persona que baila y canta la misma vez y para alguna música salsa que nadie hace eso, nadie lo hace entonces el enfoque mío es mostrar el baile vender el show vender el show porque entonces cantantes de salsa hay miles de mujeres que cantan salsa se paran y cantan tú quieres que ella haga la diferencia en eso tú siempre lo has dicho la razón que un show como en Colombia la red, hablan de ella es porque es diferente el trabajo mío es vender un producto diferente según tú, ¿qué hace mejor ella? ¿cantar o bailar? no, has dado cosas bien si no cantara yo no puedo grabar una canción bonita como el tema que se va esta noche dime no puedo cantar 10 y 45 ella lo cantó muy bien entonces tiene que hacer las dos cosas bien baila quizás un poco más porque tiene más experiencia en eso pero hace las dos cosas muy bien y esa es la verdad ahora que es Céline Dion en la India no pero tampoco estoy buscando eso hay que realista me encanta cuando le dijiste tú no eres el indio pero siempre lo he hecho la India bailaba y cantaba a la vez yo vendo no con coreografía ¿quién bailaba y cantaba a la misma vez? pero baila, se mueve a la misma vez que no bailaba como ella no movían el toto Celia, Celia, ¿quién? no, tú me estás hablando de la India no, bailar así no pues, así no pues pero sí se movía en el escenario bueno no es una momia tampoco pero se mueve algo bueno, lo que pasa es que tú estás vendiendo más el toto de Yajaira que tú no sí, me encanta venderme el toto no, no, pero cantar y a la misma vez pero ahora ya todo el mundo vende el toto también no estás haciendo mucha diferencia en la música porque ahora en los TikTok por lo menos creo que todo el mundo vende vende sí, pero vende moviendo la mayoría de artistas a mí me encanta lo que yo hago me encanta y me gusta mucho y tuve muchas muchas felicitaciones ese día de grandes artistas de grandes productores de televisión de Telemundo y fue muy bonito de verdad que sí y si tomamos la decisión de hacer playback es porque quisimos hacerlo y si el equipo de otras personas decían no hacerlo bien por ellos fue nuestra decisión sí, por eso es que a mí me pareció que Amy Gutiérrez se paraba en un escenario que no conocía bien por Amy y tú dijiste ay, pero es que Magali no dice dos peruanas que no sé cuántos no, mi trabajo no está en hacer urras por el Perú eso lo sabemos eso lo sabemos pero Amy es otro tipo de artista Amy es otra cosa Amy es vender la voz de nuevo uno tiene que vender lo que uno tiene para vender Amy vende su voz chévere aquí estoy vendiendo yo un espectáculo un show es las cosas las cosas combinadas y esa es la diferencia tú no puedes decir es como mandarina con manzana no se puede comparar son diferentes artistas ya